Bien, hoy vamos a estar estrenando Silencio en la Ribera en el cine Victoria de Berisso a las 19.30 horas y antes a las 18 horas vamos a estar restituyendo el nombre de Aroldo Conti al embarcadero de la Isla Paulino y que la gestión anterior quitó ese nombre así sin más, así que bueno, hoy tenemos doble función. La película trata sobre la última crónica de Aroldo Conti que escribió sobre la Isla Paulino de Berisso. Conti publicó su crónica en abril del 76, un mes antes de su secuestro y desaparición. Así que con Río Cine hacemos esta película que es nuestra, por lo menos es mi ópera prima, recuperando esa crónica, recuperando material de la Ribera y también archivos fílmicos sobre la costa. Por suerte es un día soleado, hasta el momento venimos bien, ojalá que el tiempo ayude y bueno, los invitamos a todas y todos a las 18 horas en Génova y Montevideo, allá en Berisso.